¡Hola! ¡Muy buenos días! Mi nombre es César Zabal Alcaraz, hay profesor en la Facultad de Arquitectura con el taller de Pelota Purépecha. Y bueno, los invitamos, si todavía pueden venir, y aquí estamos junto a Economía, en la exhibición de aniversario. Y queremos decirles a todos que pueden venir a jugar en el equipo de Pelota Purépecha de la Universidad. Estamos lunes, miércoles y viernes, junto a la rampa de la Facultad. Y bueno, ¿en qué consiste el deporte de juego Pelota Purépecha? Bueno, la huarucua o huarucucua es un deporte ancestral purépecha, donde hemos tratado de retomarlos de hace más de 10 años, casi 15, para que nuestra cultura purépecha se abreve aquí dentro de la actividad lúdica de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y en el 106 aniversario nos invitaron las autoridades de la Facultad de Economía para realizar esta exhibición con compañeros de la misma Facultad de Arquitectura, de Turismo y de otras más participando en el equipo. ¿En qué consiste? Bueno, estarán viendo atrás de mí la pelota de fuego, que es la pelota ritual Purépecha, pero realmente jugamos con una pelota de trapo en las actividades deportivas. ¿Pero en qué consiste? Bueno, estamos haciendo honor al dios fuego, a Curicua Keri, que es el gran dios purépecha, que con el fuego se acerca hacia nosotros. Y esta ritualidad consiste precisamente en esto, en nosotros compartir el fuego con nuestros ancestros, con gente que está, digamos, viviendo con nosotros, participando de esa esencia, de ese calor, y que como humanos lo compartimos y agradecemos a los ancestros, al dios fuego Purépecha. Hola, mi nombre es Alicia López, soy de la Facultad de Arquitectura, entré en pelota Purépecha porque me agrada mucho la historia que tiene, pues ya desde hace como dos años y medio he estado practicando este hermoso deporte. El trabajo de una sahumadora es muy importante ya que al sahumar hacemos la limpia para que puedan jugar los jugadores. Buenos días, soy José Andergui, vengo de la Facultad de Arquitectura aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y estamos presentando este juego de pelota Purépecha, ya que es un juego muy bonito, es cultural y practicarlo es algo muy bonito, la verdad. Las prácticas que hacemos son totalmente culturales, el ritual y el juego tienen que involucrar todo el cuerpo, entonces es muy bueno para la condición. Mi papel es ser caracolero, el caracolero va a marcar todos los pasos desde cuando comienza, cuando entra, cuando sale y todas las reverencias durante todo el ritual, así que es importante que lo estén escuchando. Durante el juego se va a tocar cada 30 segundos para darle continuidad, al término del juego se tocará tres veces para finalizarlo y pues nada, el caracol es el que indica el comienzo, el desarrollo y el final del juego. Y bueno, como verán, los chicos le echan muchas ganas y todos son bienvenidos. Dios me llama mujer. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 106 años de su fundación. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 107 años de su fundación.